Así quedó una de las aulas de la institución educativa Aurora Díaz del distrito de Salaberry, luego que presuntamente un grupo de adolescentes ingresaran trepando una de las paredes hasta el colegio. Estando adentro encontraron la ventana abierta de este salón y procedieron a ingresar para realizar desmanes. Un equipo de Hoy Noticias llegó ayer hasta el jardín, pero sin embargo hoy la directora nos dio una entrevista. Parece que la profesora olvidó la ventana abierta y por ese motivo, por ahí fue donde se subieron, metieron los chicos, los que han venido a hacer el perjuicio, a hacer el daño. Yo creo que ha sido porque han seguro la curiosidad, han estado empujando las lunas y lamentablemente encontraron una luna abierta. ¿Y ahora qué posibilidad hay de que esto que dicen los vecinos sea cierto y no se trataría quizá de delincuentes? La verdad no le podría decir, no le podría decir porque esta comunidad es muy tranquila, es tranquila a pesar de su precariedad, es muy pero muy tranquila, los padres de familia son muy buenas personas, muy colaboradores. Lamentablemente en la zona no hay cámaras de videovigilancia y el jardín tampoco cuenta con personal de seguridad, situación que fue aprovechada por los vándalos. La denuncia ya fue realizada de manera formal a la comisaría de la jurisdicción y la UGEL también ya tiene conocimiento. En los próximos días habría una respuesta. Es la primera vez que se ha suscitado esto, es la primera vez. ¿No han realizado tampoco una denuncia de manera formal? Sí, sí se ha hecho la denuncia, a la comisaría se ha hecho la denuncia, ellos nos van a brindar su apoyo para rondar la institución educativa, hasta que más adelante, pues porque también tiene conocimiento la UGEL a la que yo pertenezco, que es la UGEL 4, y ya hoy día recién se ha ingresado el documento y ya probablemente mañana o más tarde dan la respuesta, de un apoyo más que todo para una guardianía. La directora pide a la Gerencia Regional de Educación y al Gobierno Regional mayor atención, pues este hecho podría repetirse en otros colegios y temen que vuelva a suceder en esta institución. Hace un llamado a toda la comunidad, a todas las instituciones, tanto privadas como públicas, que se preocupen por nosotros, no por nosotros como docentes, sino por los niños de nuestra institución educativa, de las diferentes instituciones educativas, que muchas de ellas no tienen un guardián, que muchas de ellas no tienen el personal suficiente para apoyar a todo esto, a la tranquilidad, y a la seguridad más que todo de nuestros niños. Ya hicieron una vez, mañana pueden pasar con otra aula o en otra institución, entonces yo pienso que las autoridades no se deben de dormir. Los menores continúan estudiando de manera regular, pero el aspecto del aula no es el mejor.